El día de ayer repasamos una lista de jugadores que no han debutado con la selección venezolana pero que por juventud y cualidades están destinados a formar parte de este proyecto vinotinto de cara a 2026. Pero en el vídeo del día de hoy vamos a estar hablando de la otra cara de la moneda. ¿Cuáles son esos jugadores de mayor experiencia que tienen para seguir aportando desde el terreno de juego, quiénes desde el vestuario y quiénes creo que ya han cumplido su ciclo en las convocatorias de la selección nacional? Como siempre si se me pasa por hablar algún nombre que consideras importante te pido que me lo dejes en los comentarios de este vídeo. Sin nada más que decir arrancamos. Es complicado hablar de la salida de jugadores pues muchos de estos son historia viva de la selección venezolana y han sido claves para la época dorada de la misma. Tal es el caso de Roberto Rosales. 33 años con un registro impecable en lo actitudinal y que siempre ha sido un ejemplo a seguir. No por nada es uno de los capitanes de esta selección y sin importar los numerosos cambios de clubes, el periodo donde fue duramente cuestionado, los cambios de posición debido a la escasez de laterales izquierdos, Robertico siempre ha estado ahí. Un líder dentro y fuera del campo que tiene más de 10 años ininterrumpidos en el fútbol europeo. Lejos de marcharse a China o Estados Unidos como la mayoría, decidió al mercado pasado irse al fútbol chipriota con tal de mantenerse en la competitividad del viejo continente. Tristemente hoy por hoy como están las cosas en la selección me parece que va siendo tiempo de que adopte un nuevo papel más como manejador de grupo. La experiencia que tiene encima no es regalada. 4 copas América, 4 eliminatorias y casi 100 partidos como internacional vino tinto lo vuelven indispensable a nivel de vestidor y un revulsivo capacitado de necesitarse en los próximos años. Sin embargo es obvio que en lo que respecta a la lateral derecha jóvenes como Ronald Hernández o de más atrás Pablo Bonilla son el futuro y el presente del equipo. Dejando a Rosales como una pieza que cada vez va perdiendo más protagonismo en el combinado nacional. Lo mismo le pasa a nombres como el de Rafa Romo, jugador que en cuanto a nivel de trabajo a lo largo de estos años seguramente sea el que más merece el arco vino tinto, pero es indudable que tiene por delante a dos jóvenes con el futuro en sus manos. Con 31 años es verdad que Romo te aporta esa altura que ni Fariñez ni Graterol poseen, pero creo que de igual forma le toca asumir ese rol de la experiencia en el vestidor esperando a que el equipo lo necesite para ver minutos. De otra forma veo muy difícil que pueda extender su andar internacional. El capitán Tomás Rincón ha tenido subidas y bajadas de nivel a lo largo de su carrera con la vino tinto, pero no cabe duda que hoy por hoy a sus 33 años vive un momento dulce, siendo uno de los mejores jugadores de los últimos partidos de eliminatorias en ese rol de armador del equipo. Y es que Tomás es todo lo que un capitán debería ser dentro del campo. Las corre todas, se muestra, cambia de ritmo, contagia y hace jugar a sus compañeros. No es secreto para nadie que la edad le está empezando a pasar factura en el plano físico, costándole jugar los 90 minutos en partidos de mayor exigencia. Pero con lo que ha demostrado el capi en los últimos encuentros, yo no me atrevería a prescindir de él ni como líder en el vestidor ni como líder dentro del campo. Obviamente va a tener que ir cediendo el puesto de a poco, además dado el hecho de que tiene jóvenes en su posición que le están pisando los talones, pero creo que puede ser un jugador importante en el camino a 2026. Para entonces tendrá, recordemos, 38 años, pero si se sigue cuidando como lo ha hecho siempre, estoy seguro que puede llegar en muy buenas condiciones para ser un revulsivo de este equipo. Recordemos que el fútbol ha evolucionado mucho, los jugadores se retiran cada vez más viejos y que tenemos casos como el de Juan Arango que jugó su último torneo importante con 35 años a las espaldas. Todo dependerá por supuesto de cómo lo trate también su actualidad en clubes y si es capaz de mantenerse en un fútbol competitivo. Con Fernando Aristegueta pasa algo interesante y es que no es tan veterano como muchos piensan. Apenas 29 años para el caraqueño que pese a no tener grandes registros goleadores, siempre se ha caracterizado por ser un jugador que crea grupo en el vestuario y que cuando le toca tener una oportunidad siempre lo vemos darlo todo como aquel último partido ante Perú por eliminatorias. Lo que ocurre con Aristegueta es que está en una posición muy complicada donde solo juega uno y donde además hay muchos jóvenes que están pidiendo ser incluidos en las convocatorias. Es debido a esto que considero que, pese a que su presencia le puede venir muy bien a la interna del grupo, no creo que le queden muchas convocatorias con la selección. Esto considerando que chamos como Dani Pérez, De Santi, Ramírez, Los Hurtado, etcétera, se necesitan foguear con esta selección. Y en ese aspecto la figura de Aristegueta puede llegar a quedar opacada de cara a un proyecto largoplacista. Por último toca hablar de Salomón Rondón, 32 años para el gladiador, máximo goleador histórico de la Vinotinto, pero que a diferencia de Rincón, físicamente sí se le ve bastante afectado con el paso de los años. No pasa por un buen momento goleador en una liga de la exigencia de la Premier, pero lo que me parece indiscutible es que es el delantero de mayor jerarquía que tenemos a día de hoy. Sé que muchas personas ya no lo tienen en la misma estima luego de esas numerosas ausencias con la casaca Vinotinto, entre los cuales debo admitir que me incluyo, pero ¿qué quieren que les diga? Creo que todavía tiene muchísimo para aportar. Quizás no para ser titular indiscutible ni mucho menos como lo era con Rafael Dudamel, pero sí para jugar partidos concretos, donde sus cualidades tan rocosas nos beneficien y sobre todo para ser un revulsivo en ataque cuando haya que ir a buscar el gol sobre el final. Al menos a mi modo de ver las cosas, es otro que tendrá que ir asumiendo un rol más secundario de a poco, pero que todavía le queda de sobra para seguir formando parte de este proyecto. Por supuesto que todo dependerá de su disposición y sus ganas de formar parte. Otro hombre de experiencia al que considero que todavía tiene mucho por aportar es Óscar González, no solo por el nivel superlativo que demostró en los últimos partidos de eliminatorias con la selección, sino porque 29 años me parece un número bastante bueno para un futbolista, donde todavía le queda guante físico y esto lo puede combinar con sus ya varios años de recorrido en el primer nivel. Así que por lo pronto yo lo dejaría a González como lateral izquierdo y de a poco le daría más oportunidades a nombres como Daniel Carrillo y Miguel Navarro. Ya por último no quería dejar de mencionar a aquellos jugadores que iniciarán las próximas eliminatorias en su pico de edad en cuanto a tendencia de nivel se refiere y que la acabarán como los nuevos veteranos del equipo, por lo que tienen que saber comandar este nuevo proceso. Tal es el caso de nombres como los de Junior Moreno, Darwin Machís y Joseph Martínez, que a día de hoy poseen 28 años, o José Brujo Martínez y Jordan Osorio con 27. Jugadores que son el presente y el futuro de esta selección y que verán en el de 2026 probablemente su última eliminatoria a un alto nivel competitivo. Déjame saber en los comentarios qué te ha parecido el video y qué otro jugador veterano crees que pueda o no pueda seguir aportando a la selección de cara a este nuevo ciclo. También recordarles que tenemos página de Instagram donde subimos contenido gráfico diseñado por mi persona y me encantaría de verdad tener su apoyo también por esa plataforma. El link de nuestra página de Instagram está en la descripción, de todas maneras simplemente buscan arroba red wine punto oficial y la encuentran sin ningún problema. Esto fue un video hecho por el zurdo para red wine, un saludo y hasta la próxima.